Hola y bienvenido nuevamente a este canal, me siento muy feliz y muy contento de que estés viendo este video Hoy nos vamos a dirigir a los viñedos, así que ponte listo porque nos vamos ya La historia del día de hoy se las contaré desde el hermosísimo hotel Las Américas en la ciudad de Cartagena Antes que nada quería mostrar la parte de adentro del hotel, es muy 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 hermoso Tiene una parte de juegos, miren es como en minigolf, es algo espectacular y muy pero muy recomendado Justamente atrasito, detrás de esta área está la playa y te quedas muy cerca para ver si quieres ir a la playa rápidamente Para esta vez nos dirigimos a un viñedo y como es costumbre en cada lugar que visito Decidí traerme algo específicamente de allá y en esta ocasión es esta playera que tengo O esta camiseta como se denomina en tu país, para que nos pongamos un poquito en contexto Del viñedo Cousinho Macú El precio de la entrada a este viñedo es de 15 mil pesos chilenos Si lo pasamos a la moneda colombiana da un, bueno redondeando exactamente, 70 mil pesos colombianos Si lo pasamos a dólares, ya para poder digámoslo tener un estándar internacional Serían más o menos unos 22 dólares exactamente Al llegar a la parte de las cepas podemos conocer las cepas de lo que es el Cavernet Sauvignon Es un ramo largote, si Son más dulcecitas y gruesitas, deliciosas Hablando un poco de historia de este viñedo En 1856 el señor Luis Cousinho compra alrededor de mil hectáreas en el Valle del Maipo Y funda lo que hoy conocemos como el viñedo Cousinho Macú Esta bodega donde antiguamente se guardaba el vino Al día de hoy tiene alrededor de 138 años Más o menos fundada o creada en 1880 Hace muchísimo, muchísimo tiempo La casa de producción como tal no queda en esta casa Actualmente este lugar es más que todo para lo que son los tours Exactamente, de la casa Cousinho Macú Y algo muy curioso es que para los años que tiene esta edificación completa Y para la región en donde se encuentra que es Chile Una región donde hay muchísimo sismo Una región muy sísmica, se ha mantenido mucho Y lo que me pareció en extremo, en extremo curioso Es que parte, o sea, los materiales con los que fueron realizados estas edificaciones Además de tener arcilla y otros elementos de construcción Fueron mezclados con cáscara de huevo ¡Wow! Incluso sus recubrimientos, sus paredes Son muy, muy, pero muy anchas Y esto los ha mantenido hasta el día de hoy Y es un, bueno, un patrimonio muy, muy importante Para este hermoso lugar, para este hermoso país Para esta hermosa ciudad Que es Santiago en Chile ¡Wow! Son un poco de botellas, ¿no? Hablando de la producción que tiene la región chilena en cuanto a vinos Se consideran de los siguientes vinos que mencionaré a continuación Que es el Carmener, que es un vino tinto Incluso también está el Cabernet Sauvignon Chirat también, la cepa Chirat también es un vino tinto Y en la parte de los blancos tenemos el Sauvignon Blanc o el Chardonnay Son vinos muy, muy ricos Que dependiendo de lo que estés comiendo Hace un excelentísimo maridaje Ya hablando un poco más adelante, en 1873 Después de la muerte del señor Luis El que mencionamos más adelante que compra la hacienda Después de su muerte La señora Isidora Goyeneshea Exactamente Se encarga de los negocios Dato curioso, dato curioso La señora es la dueña de uno de los negocios más importantes de la época Fue considerada una de las mujeres con la más grande fortuna para la época Según fuentes como New York Times Esta mujer se encarga de la hacienda Y la vuelve más, muchísimo más industrial Prácticamente la industrializa por completo Y cambia los, digámoslo así Las maneras de fabricar o de producir el vino La manera de producción de la industria de carbono La trae hacia acá Hacia la producción de vino Creando este tipo de transporte Para que la uva llegase de un punto a otro punto De una manera más rápida Y de una manera más eficiente Ya Pero primero vamos a ir con lo visual Analizando a cor El color del vino Ahí encierto la luz Color ¿Qué color me dicen que tiene este soy un gris? Amarillo Un amarillo claro Un amarillo casi transparente ¿Cierto? Mira, uno pone la mano de fondo Se ven los dedos prácticamente ¿Cierto? Un color muy, muy suave Muy, muy claro Esto que va quedando aquí Como lluvia ¿Cierto? Que va bajando Eso se llama lágrimas o piernas Mientras más alcohol Mayor cantidad de estas lágrimas o piernas ¿Cierto? En cantidad aumentan Y también en lentitud Al momento de ir bajando ¿Cierto? Caen de forma más paulatina La opción Alcohólica este 13.9 Ya, vamos a ir subiendo ¿Cierto? Cada vez más Bien chicos Siguiente sentido El olfado Para hacer una forma correcta Nosotros vamos a agitar la copa Miren chicos Vamos a beber Vamos a hacer un tipo de enjuague bucal Pasando por toda la boca ¿Cierto? Entonces chicos ¡Salud! ¡Salud! Son más de la cosa Así que está todo bien ¡Salud! Así es Así es Alta ¿Cierto? Tenemos ahí esa La cepa de origen francés Que se da mucho en Bordeaux ¿Cierto? La de Bordeaux Allá en Francia Un Bordeaux Del año 2014 Se poseeció en el año 2014 Con estas plantaciones de Bordeaux Que están un poco más Hacia Hacia el podno ¿Cierto? Ahí comienza hasta la década De Ernest Sauvignon Color Color rojo Color remedio ¿Cierto? Intenso en el centro Y en los bordes Hay unos estrellos más de luz De claridad ¿Cierto? Un color de Bordeaux Totalmente Si nosotros ponemos Aquí en la mano ¿Cierto? Podemos ver Que es un color Muy parecido Al color de hermedio El color de sangre ¿Cierto? Rojo de sangre Las lágrimas o piernas Miren como aumentaron ¿Cierto? En cantidad de identidad Graduación alcohólica De este verlo 14.3 Fue subiendo ahí Un poco más Agitamos 11 segundos Un poco más La copa Por ejemplo Las frutas rojas Frutos y merrimerios Mora Arándalos Cerezas Por ejemplo ¿Cierto? Fueron muy rico Muy rico Amigos En este momento Pasaré a mandar Unos super saludos Y empezaré por H Espinosa Que nos dejó Este super Super comentario También bajaré Con Lina Caicedo Claro que si Lina Subiré el video Prontamente Así que Estate muy Muy pendiente También David Romero Wow Que Super comentario Muchísimas gracias Amigazo Por otro lado Quiero pasar a saludar A Albe Works A Fer Muchas gracias Fer Por comentar el video Manuela Duque Gracias corazón Te mando Un enorme Saludo Gigantesco Y de corazón A Mecánica CL2 Un abrazo Grandote Luis Amigazo Ya casi subimos el video A Gisela también Gisela te amo mucho Primota A Catita Juegos También te mando Un enorme saludo Dios te bendiga Espero que siempre Que siempre estés bien A Lina también Mandemosle un Súper saludo A GR A Iván Darío A Galno Muchas gracias Por comentar Andrés Rodríguez Si seguimos bajando Matías Ferrari Muchas Muchas gracias A Aiden Jin Seguimos bajando Con Mex10 Yo Wow Que comentarios Hay muchos comentarios Muchas gracias Por ver el video Amigos Virgelina Darío Sarazuosa A Pablo Koifer Mandemosle un saludo A Hijo Del 700 701 Guzmán Seguimos bajando Bajando Ricardo A Dame Seguimos bajando Y Gold Gold Warrior Gold Warrior Que por aquí también debe haber otro AJM Estrada Cruz Y terminemos con uno Random A Paraíso Perdido Muchas gracias Muchas gracias Pero muchas gracias Por comentar los videos Después de haber hecho este tour Y haber ido ya más o menos unas tres veces a Santiago de Chile Te pones a pensar de que si En efecto En efecto Chile es la Europa de nosotros en América Y les doy un aplauso enorme Por esa cultura tan bonita que tienen ustedes allá Espero te haya gustado muchísimo este video Si fue así te invito a que por favor te suscribas Que me dejes un super like También además de eso Claro está Me dejes un comentario Y si es posible también me sigas en mis redes sociales Las cuales dejaré en la caja de la descripción No olvides activar la campanita Te invito a ver este video de aquí Este video de la parte de acá Y también a comentarlos Y a darle muchísimo amor a esos videos Recuerden mis nombres en tres cabezas Y nos vemos en un próximo video Eso Maligna